Directamente, mijo, desde Multimedios Televisión Internacional, gran cantante, ella está aquí, ella es la Chichí del Antifón. Un aplauso, por favor. Mijo, bienvenido, bienvenido. Órale, bienvenido. ¿Dijiste la chica del antifaz? ¿Sabes qué te entendí? La chichirrina con faz. No, 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 déjenla así. Déjale en paz a la chica del antifaz. No viene a enseñar a bailar, mija. No, sí, 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 están bien escasas. Es que son unas cavernícolas que quieren aprender a cantar. Oye, a mí se me hace que ellos traen un vocero, no sé cómo las veo. No, 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 gritan. Bonita. Ah, sí, es cierto. No, no, no traen piojos, tú. No, no, no. Bonita. ¿Qué? ¿Qué? No, eh, mija. Es que no me van a acostumbrar. Eh, eh. Eh, eh, bonita. No, 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 no es salvador, no es salvador. ¿Por qué lloras? ¿Por qué? Yo también, puede, mi hijo. No, mi vida, también te las vamos a pagar, vas a ver. Algún día, mi hijo. Ahorita le voy a hablar a Machinena para que le salga dos por uno. Yo voy a enseñarle a cantar a estas dos niñas preciosas porque me dicen que quieren cantar. A la mesa no me van a decir que cantar. A la mesa no me van a decir que cantar. Dice, dice que no, que no es necesario que ustedes le enseñen a cantar porque ellas ya cantan. Ah, sí, ya cantan. Sí, señor. Suelta tu, suelta tu ronco, pecho. A ver, vamos a ver. Hay que pulirles. Vamos, vamos a ver. Un, dos, un, dos, tres, cuatro. Ah, sí, se tiene esto. Oh, no, 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 no. Eso es guturalmente. ¿Eh? No hacen palabras, hacen guturales. Ah, no, 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 no. Quiero que por favor le expliques a mi hija cómo se debe cantar. ¿Cuál es el primer paso para empezar? El primer paso para poder cantar es estar de pie, con las dos manitas al lado. ¿Tú? Pero, perdón. Ahora, ellas tienen que hacer un ejercicio de respiración primero. Ok, sí. Relajación y respiración. Relájense, niñas. Respiramos. Soltamos. Ah, caray. Resultó muy fuerte, ¿no? ¡Qué bruto! ¡No me respiró, mi hijo! ¡Niño! ¡Fuiste tú! ¡Qué noche es cochina, hombre! Ese primer paso le salió muy bien. Me tienes totalmente olvidado a Mogli. ¡Pero voy a ir muy triste! ¡Eh! 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 ¿Quién es este? ¡Es su novio! ¡Eso es su novio! ¡Ah! ¡Sí, teto! ¡Ponte ya, mijo! ¡Sí, teto! El siguiente ejercicio de respiración es tener... ¡Sí, teto, esperas, mijo! Te ponen las manitas acá abajito. Ay. Y la hacemos como si fuéramos... ¡Y la hacemos como si fuéramos cosas! ¡Eh! 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 Bueno. Ponemos las manitas acá. ¡Sacamos la lengua! ¡Sacamos la lengua! ¡ Después de ese paso Tomamos aire nuevamente Y decimos ¿Va? Ahora van ustedes ¿Lo hacemos? Punta y repunta Vamos a ver ¿Quién es punta y quién es repunta? Ella es punta Mucho gusto punta Y repunta Yo soy una muchacha Que les quiero enseñar a cantar Ahí va Viene Tres, dos ¡Hijo! ¡Órale! ¡Respiramos! No, 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 no Es con la I I repunta Sí No, no No es como lobo No es un lobo Mayito, ¿cuál es la palabra que ellas pronuncian mejor? Eh... Bueno, vamos a hacer esto ¿Cuál es la mejor palabra que puedes pronunciar? Punta Punta, ok Punta ¿Ok? ¿Va? Dale, dale Bonito, mijo Bonito ¡Bufada, Juli! Desde adentro, mijo Respiramos ¡Bufada! Punta, mijo Es que de verdad no entiendo por qué ganó Juli En serio, de verdad